para preparar esta rica sopa de lentejas vas a limpiar y a enjuagar muy bien 200 gramos de lentejas las drenas y las reservas detrás del refri lo que encuentres salchicha jamón ajo y pico de gallo pica todo esto y lo agregas a una cacerola con aceite caliente dejas freír por un par de minutos agregas los dos dientes de ajo meneas un minuto más incorpora las lentejas crudas y escurridas meneas por otros tres minutos agregas el pico de gallo algún sazonador de tu preferencia sigues meneando por otros cuatro minutos añade agua hirviendo hasta cubrir tres veces tanto la cantidad de lentejas que tengas sazona con un poco de comino y un poco de pimienta la sal se la añades hasta el final después de 20 minutos que hayan hervido porque si se le agregas antes se van a tardar hasta 40 minutos en cocerse este es un yesy tip para que se te cocinen perfectos te va a encantar esta sopa soy Yesenia y sígueme para más recetas